También una caracterización es que delta I se puede caracterizar con el mayor cociente de PI con todos los factores de evolución que aporta la mayor cociente. Esta es la multiplicidad de la menor cociente de PI. La multiplicidad de los tres con T mayor que I es T mayor que I. Con eso se define delta I, va a ser el mayor cociente de delta I, tal que la multiplicidad SI en L es 1. Y creo que es todo lo que tenemos. Después empezamos ya con toda esta información. Notamos también que si tenemos un módulo fijado, pues entonces tenemos sucesiones exactas. Y el cociente de esto lo denotamos MI, 0. Y el cociente de esto lo denotamos MI, 0. Y pues a pesar de... La traza de los proyectivos mayores que I en M es filtrado solo por... los primeros. Este... Para el caso particular que lambda es tan estratificada... Entonces justo probamos que las algebras cocientes, que se obtienen de esa forma, son escándalmente estratificadas de nuevo. Las algebras cocientes, que se obtienen de esa forma del momento crítico, le ... Y así es grande. Este un elemento estratificado. Entonces, para cada I la anda a subir, esa está realmente certificada. Y, además, este conjunto de módulos estándar para esa álgebra, pues consiste justamente de la 1 hasta la 31. Aquí los módulos siempre, los módulos de las álgebras recientes, los identificamos con sus imágenes bajo la inclusión en el álgebra original, para evitar todo ese problema. Entonces, esto creo que es todo lo de las álgebras certificadas. Y pasamos al caso para estudiar las álgebras casi identitarias. Entonces, aquí nos dé una definición en términos de unos ideales, que es un ideal bilateral de lambda, que es llamado hereditario, si cumple tres cosas. Entonces, si es impotente. Dos. Es proyectivo como módulo izquierdo. Y, por el radical del álgebra, así lo vamos a anotar, con J, por I, es igual a 0. Entonces, con eso se define lo que es un álgebra casi hereditaria. Entonces, vemos que lambda es casi hereditaria, si admite una cadena hereditaria. Es decir, existe una cadena 0, ¿verdad? 0, 1. Aquí hay una cadena de ideales, tales que, pues, cada uno es un ideal hereditario, pero en la perspectiva de la televisión es un aula que da la cocina. Y, y siénteles, la dirección de miles de diamantes, Y menos 1, es un ideal hereditario. Es un real hereditario. y menos 1, pero para los 6 correctos, ¿no? Eso sí fue de la última vez, entonces ibas a tener que recordarlo ahorita también, ¿no? Entonces, de esa definición partimos y pues vimos que las álgebras serieditarias son cacerieditarias. Y ya, esto es lo que acabamos, esta la vez pasada. Bueno, entonces, pues después empezamos a demostrar un teorema, que era el objetivo principal. Entonces, esto dice así, no lo terminamos, pues ahora vamos a terminar. Y ya sabemos, entonces son equivalentes. Entonces, para lambda, pues 1, que sea cacerieditarias con esta definición. 2, para algún orden de los módulos simples, lambda es estándar con esta aplicada. Y, para cada delta i, este es un anillo con división. Esta es la definición que se suele usar ahora para las programas serieditarias. Entonces, aquí tenemos otras dos equivalencias. Este 3, lambda es estándarmente estratificada. Cuando digo esto, es para algún orden, ¿no? Porque depende del orden de la definición. Entonces, y coinciden delta i con delta i barra. Esto es porque, bueno, 2 y 3 vimos que es equivalente muy fácilmente. Porque este también se caracteriza como el mayor cociente delta i, que cumple que su anillo de endomorfismos tiene división. Eso fue muy fácil de ver. Y 4, pues vimos que lambda es estándar en esta aplicada. Y además, la dimensión global, que vamos a notarlo, este, de g, el álgebra, es finita. Entonces, vimos las dos semanas, que 2, 3 y 4 eran equivalentes. Eso, ¿no? Entonces, ahora vamos a probar uno equivalente a 3. Sí, 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 sí. Si hacemos la despasada de eso, se va a ver cuando demostremos esta equivalencia justamente. Este, pero, no... Y puede que no sea para todos y para algunos, pero en general es para uno. Y está en esta aplicada también depende fuertemente del orden. Entonces, digamos. Pues ahora vamos a probar lo que nos quedamos, ¿no? Que 1 es equivalente a 3. Lo primero que vamos a ver es que 3 implica 1. Es muy fácil, ya con todo lo que hemos visto. Y eso ya debería dar una buena idea de cómo se hace el recibo. Pues entonces, 3, la operación, 3 implica 1, ¿no? Entonces, ahora sí, simplemente vamos a considerar la cadena que va a ser 0. Y lo de la 0 es 0, menos que lambda, epsilon, n-1, lambda, lambda, epsilon, n-2, lambda, lambda, epsilon, 1, lambda, que esto es la misma. Entonces, consideramos esa cadena. Por la definición de estos impotentes, pues tiene sentido. Entonces, pues vamos a ver justamente que es hereditaria. Entonces, por inducción, pues basta ver que esta es un ideal hereditario. Porque al hacer consciente con este ideal, volvemos a caer en las hipótesis, ¿no? Entonces, por lo que voy a cerrar, el álgebra, módulo esto, que sería lambda sub n-1, es estándar estratificado. Entonces, estamos asumiendo que los monos estándar y los monos estándar propios coinciden. Entonces, sí, cuando hablo de impotentes ordenados ya viene incluido, ¿no? Entonces, el orden aplica para los impotentes, los proyectivos, los simples, los selectivos, los escándalos, todo. Entonces, sí, lambda sub n-1. Entonces, eso, bueno, es hereditaria. Entonces, ya sabemos que este ideal, visto como módulo izquierdo, es hisomorfo a copias de delta n. Y sabemos que delta n es proyectivo. Entonces, es proyectivo. Entonces, este es un punto. El segundo punto, no importa que no esté en el orden que lo define, ¿no? Entonces, el segundo punto es que sea impotente. Eso es claro, porque esta definida va a ser un impotente. De hecho, caracterizamos todos los ideales impotentes, como aquellos de esta forma, donde el medio tiene un impotente. A ver, lo vimos la vez pasada. Entonces, el segundo punto es claramente impotente. Y tres, pues, lambda sub n-1 por su radical. Esto, pues, por lo que tenemos, son copias de delta n por radical de copias de delta n. Pero, por hipótesis, estos son los módulos que están al propios. ¿No? ¿Cuál es un lambda, no? Este, lambda, ¿no? Este, lambda, ¿no? Pero, vamos a ver que este es cero, y entonces el otro va a ser cero. Lo que queremos. Este, ¿no? Esto es igual a cero. Porque esto es, bueno, esto es por lo que nosotros hicimos antes. Esto es la traza sobre, este, bueno, de tn, sobre, a la. Y es la traza de tn, o el radical, sobre el radical de delta n, en la t. Eso es. ¿Por qué son estas ideales, no? Simplemente. Entonces, esto, pues, es igual a cero, porque el top de tn es igual a sn, pero por hipótesis, por definición, este, la multiplicidad sobre el radical de delta barra n, en la tn, es igual a cero. Porque ahí se definió delta barra, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que esto es igual a cero. Y, por lo tanto, este, lambda epsilon n menos 1, lambda, por el radical de lambda, por lambda epsilon n menos 1, por lambda, esto, por una parte, pues, es cero. Bueno, el radical absorbe este módulo proyectivo. Esta multiplicación es el módulo, es el radical de este módulo. Entonces, esto es igual. De hecho, acá no eran copias de delta t, de hecho, eran sin la t, ¿no? Es porque, digo, este es el proyectivo, tal cual, ¿no? No son copias de, me equivoqué. Es. Ya. Eso. Esto, pues, esto de aquí, ya vemos que es cero, lambda, ok, cero, ¿no? Entonces, concluimos que, lambda epsilon i, epsilon n menos 1, lambda, es el radical. ¿Por inducción? Por inducción. La fuerza tributaria. Entonces, esto ya debe dar una buena idea de cómo se hace el retrorodo. Porque, ¿qué es lo único que falta de la corrupción nacional? Que cada vez que la sea cajeritaria, para que sea tan rectificada y, este, y se cumpla la corrupción de los módulos estándar, pues, que los impotentes que definen la cadena sean primitivos. Entonces, fuera de eso, ya, es lo que queremos. Entonces, este, este, pues, es, pues, vamos a ver que, si es cierto. Ahora sí, la otra vez que tanto quería hacerme. Sí, está todo bien, ¿verdad? No hay ningún problema. No. Me dicen si no, ¿no? Este es... 1. Implica 3. Entonces vamos a exponer que la onda es casi vital. Con una cadena de impotentes. Con una cadena de hereditaria. Cero, igual a ahí cero. 1. Y acá. No, no. Entonces, pues vamos a proceder por la ilusión sobre K. Sobre K. No, no es la longitud de la cadena. ¿No? Entonces, pues para el caso significa que es igual a 1. Pues es inmediato el resultado. Porque el álgebra va a resultar muy simple. Ahí se va a 1. Y esto, ¿por qué? Porque significaría que el álgebra por su radical por sí misma es cero. ¿No? Y eso significa que su radical es cero. Es inmediato. Y entonces, pues si es semisimple, pues claro que es. Está en mes certificada para cualquier orden posible, ¿no? Y, pues los modos estándar son simples. Entonces, los modos estándar propios también son los simples. Y entonces, pues es inmediato el resultado, ¿no? Entonces, pero pues esto, esta base nos da una muy buena idea de qué va a pasar, este, bueno, de cómo se pueden ordenar los idempotentes que puedan estar definidos en un ideal con unos subprimitivos. Entonces, pues bueno, vamos a suponerlo para acá menos uno. Mientras vamos a tomar el cociente lambda módulo I1. Entonces, lambda módulo I1 es que es por hipótesis inicial. lambda módulo I1 como es hereditaria con una cadena hereditaria de longitud K-1 por descripción. Es estándar mes certificada. Ahí es un poco ambiguo. La... La definición de los idempotentes entonces vamos a aclarar cómo podemos escogerlos de una forma que nos convenga. Entonces, con esto podemos escoger un número idempotente de la verdad es P1 hasta T que va a ser un sistema completo de impotentes primitivos sobre todo un 2 a 2. tan es que justo que vamos a pedir que cumplan que pues lambda módulo I1 bueno, más bien la unidad el uno del álgebra lambda módulo I1 sea igual pues a la clase de E1 hasta la clase de E sub S para algún S o igual que T y que la suma de los otros S más 1 hasta E T sea igual a que este ideal sea igual a I1 entonces aquí ¿por qué podemos hacer eso? pues podemos escoger los primeros S primitivos y bien potentes de tal forma que este bueno porque lambda módulo I1 es un álgebra ¿no? entonces los podemos escoger para que esto pase y este además bueno estás utilizando que los idempotentes se levantan además porque si no bueno una cerrada así eso se va si es este si como se los podemos escoger en lambda módulo I1 se levanta así se levanta módulo I radical cualquier idea si siempre si pero se levanta en módulo cualquiera contenido en el radical y este acá pues el ideal está contenido en el radical salvo que cubra totalmente a un proyectivo ¿no? entonces si se puede levantar eso exacto o sea si no es nada más está contenido en el radical porque no necesariamente ¿no? puede ser que I1 de hecho cubre proyectivos ¿no? esos a las red cociente desaparecen que son justo los que estamos recuperando y podemos este encontrar estos porque tenemos esta inclusión este I1 de I0 en I1 siempre podemos encontrar este otro idempotente que nos dé tenemos un idempotente que pertenece a un ideal de esta forma entonces podemos encontrar otro idempotente tal que sumen el original no lo escribo mejor no es tan claro es una observación si si lambda E' está consumido en el lado E' y de impotente entonces existe E' y de impotente tal que E' más E' y de impotente igual a I y de impotente es y de impotente muy fácil ¿no? digo simplemente escribirlo y arrastarlo y el que queda verificar que es un potente directo entonces y bueno ya que tenemos un idempotente pues lo podemos reducir a una suma de impotentes primisivos y a suma de 2 a 2 entonces por esas razones podemos escoger esa lista de impotentes de esa forma y asumir que delta I es este pues está asignado con el idempotente e I ¿no? entonces lo único que falta ver es que estos nos definen bueno nos permiten que la altura sea estándar y catificada no solo el cociente y que cada uno de los módulos proyectivos digamos módulos están asignados a estos impotentes coincide con el módulo estándar propio correspondiente ¿no? entonces pues vamos a ver primero que el módulo estándar que son los módulos estándar coinciden con los estándar propios entonces vemos 70J bueno acá cabe la aclaración que es lanzando uno y uno y uno ¿no? entonces 70J con J mayor o igual que más uno ya están definidos porque ya tenemos un orden asociado ¿no? entonces podemos ya sin amigüedad hablar del nódulo delta J justo vamos a ver que con este orden está en certificada y si se fijan pues permutar estos no va a haber ningún campo permutarlos también nos va a dar el mismo resultado porque el orden de estos últimos no ha sido importante ¿no? no lo escogimos por alguna razón y entonces para que me ayude mis notes lo primero que vamos a saber es que lambda E I lambda E J lambda E I es igual a cero para I distinto de J y y I J mayores iguales que S más 1 ahí estamos justo viendo que no importa cómo ordenemos la importancia cómo funcionar entonces entonces 3 lambda E J lambda E I esto es igual a lambda E lambda E I lambda E J porque lambda E no lambda E J J J J I porque los ideales son bien impotentes ¿no? esto no es eso pero esto es menor igual lambda E J prueba E K de lambda E J porque esta es la traza anda ahí perdón esta es la traza de un proyectivo sobre este un proyectivo distinto a este entonces está continuando en el radical porque son proyectivos distintos el álgebra es básica entonces este es menor o igual que I1 por el radical de I1 porque se está continuando en I1 y se está continuando en I1 pero esto es igual a cero porque es unidad de la mitad ¿no? entonces eso es lo que queríamos este lo siguiente es que I1 y además también pasa lo mismo con lambda EJ por su radical es igual a cero ¿no? porque se está contigo en I1 y se contigo en I1 ¿no? esto entonces esto significa que delta barra J es igual a delta J ¿por qué? porque si la traza del proyectivo sobre su radical es cero es que el radical no tiene factores de composición SJ entonces es como si el radical no tiene factores de composición pues el particular tampoco va a tomar un cociente ¿no? entonces que de hecho este cociente coincide con PJ con el proyectivo o sea es nomás una observación para entender no es nueva se menciona en la prueba pero esto coincide justamente por esta condición porque la traza de los mayores es cero sobre él entonces ahí estamos de nuevo viendo que el orden de esos idempotentes no importa y va a ser tan estratificada de esa forma entonces lo único que falta ver es que el álgebra es filtrado ¿no? ya sabemos por hipótesis de inducción que lambda módulo I1 es filtrado que es módulo estándar solo falta ver que este la módulo bueno que I1 es filtrado porque entonces ya tenemos que toda la vector es filtrada entonces sabemos que I1 el módulo proyectivo que es igual al módulo proyectivo lambda el signo digo E S más 1 hasta E ¿no? ¿no? a través ¿cómo? ah no o sea esta es la definición ¿no? 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 esta es la traza de estos impotentes entonces es un cociente de módulos proyectivos definidos con estas variables ¿no? ¿no? este pero este es una suma directa de copias de P S más 1 hasta Pt porque es un cociente de ellos y es proyectivo no queda de otra ¿no? digo su top este está constituido por los top textos y como es proyectivo debe coincidir con los proyectivos ¿no? entonces sabemos que estos son los estándar ¿no? a lo mejor sí qué bueno que lo note ¿no? estos son los estándar por lo que acabamos de decir por lo tanto I1 está filtrado ¿no? entonces ya concluimos que lambda S está en la armenia certificada y pues delta I delta barra I esto ahora sí sobre lambda para cualquier I desde 1 que es lo que queríamos probar y entonces ya tenemos el teorema completo las cuatro caracterizaciones y pues era el objetivo principal ¿no? lo que teníamos en mente desde el principio entonces ya lo tenemos pues unas observaciones que podemos hacer una la hicimos la otra vez era que de la prueba de las otras implicaciones pues si un álgebra es casi hereditaria pues su dimensión global es a lo más 2n-2 donde n es el número como los simples y proyectivos también vimos que bueno con esto con esta prueba también podemos ver gracias a los que vimos a los que vimos a la prueba de que el álgebra las álgebras hereditarias son casi hereditarias obtenemos que para cualquier orden de los módulos simples de una álgebra hereditaria es casi hereditaria y entonces de hecho es equivalente eso eso se obtiene una mano de las pruebas sin hacer más entonces está bueno y en cuanto a teoría ya acabaríamos este bloque no entonces no sé qué horas son las cuatro las cuatro ahora podemos ver había de dos empezar a ver lo de tilting para álgebras tan estratificadas que es lo que está en mi tesis pero pues no daría tiempo de verlo completo al menos hoy no y se quedaría como en la mitad pero entonces yo creo que sí da tiempo de ver otro teorema que es que esta categoría es funtorialmente finita y entonces pues aunque sea hay una construcción interesante de la mitad si ya todos la conocen pues me la salto y entonces sale muy fácil si no pues la construimos ¿no? entonces supongo que es una probabilidad en vista del tiempo que queda entonces vamos a hablar de cuándo el módulo característico es y ahora instigó el proceso pues ahorita no da tiempo y como ya ya no como yo la próxima vez pues entonces se dejaría medias digo si acaso a lo mejor daría tiempo de construirlo en el módulo dominante característico pero dando ciertos supuestos de hecho uno de ellos es que el álgebra es digo que la categoría inferdelta es funtorialmente finita eso se usa entonces pues puede ser que valga la pena verlo ¿no? y de hecho la construcción del módulo tal cual es muy parecida a la prueba de cuándo es continente son muy igual muy similares entonces que vas a seguir ahí el artículo lo que hago no ahora voy a seguir el de ringle el del tilting al del tilting no seguía chan-chan-chan-chan si lo construye bien y justo prueba la expresión del cotito entonces es la siguiente parte ¿no? donde creo que está tal cual basado en lo que hace el ringle este el artículo se llama do lo que hace lo que hace es que se llama El artículo es propio del 91, lo único oscuro en la prueba de esto es la construcción que voy a hacer, por eso empezamos, porque lo demás está muy bien redactado, entonces vamos a ver esto para un poquito más general, no delta específicamente, y vamos a ver que no hace falta que se está en la lista, que hagas la algebra, eso va a ser en la lista. Inclusive en un sistema práctico. Exactamente, de hecho, reducimos las hipótesis, vamos a ver, no se pide la condición del hombre, solo del este. Entonces a partir de ahora, vamos a ver que theta va a ser un conjunto ordenado de módulos que es theta-1, theta-t, acá t es un número natural arbitrario, no tiene que ser el número en módulos simples, entonces eso lo suponemos a partir de ahora, tal es que vamos a pedir una condición, que es 1, el teta j, el teta i, va a ser igual a 0, la torna o j, mayor o igual que, entonces vimos que los módulos estándar satisfacían esta condición, entonces no, si vamos al caso en que queremos, entonces, vamos a construir lo que se conoce como la extensión superior, la extensión universal superior de un módulo a través de copias de otro, entonces, lo haremos para el caso en que, en nuestro caso, que son finitamente generados, pero van a ver que la prueba no requiere de eso, simplemente el copias, en vez de ser un número finito de copias, va a acabar siendo un número, pues, tanto como generadores tenga un módulo que veamos, y a lo mejor, Alex, creo que cuando construiste una estructuración y lo construí en la clase, pues creo que, si no sé, esto lo hace un poco más rápido, sin usar la inducción, porque directamente construye la extensión, y como el cociente van a hacer copias de algo, pues, ya está filtrado, no me gusta, solo un poco, que interesa. Y el tenido que, si queremos, pues, uniger, uno, esperemos, la extensión universal de x, extensión... a través de copias de y y se va a poder hacer la construcción dual con extensión universal inferior a través de copias de y se va a cambiar un producto por un coproducto que en nuestro caso definitivamente generado no nos va a interesar vamos a ver esto es esto es una asociación exacta 0 x t aquí está que es superior a la t y pues lo importante es que se satisface que genera todo el grupo de extensión digamos bueno vamos a tomar las instrucciones exactas que lo hagan pero vamos a querer que un list sea 0 quiero que la expresión t sea lo que nos interesa es que se satisface esta propiedad entonces eso es lo único que vamos a usar de hecho es la construcción del x en términos de claves de equivalencia de secciones exactas que es la construcción más útil también aquí entonces pues Vamos a tomar unas Vamos a tomar unas Entonces, X Y ¿Ve? Una sesión exacta Con Y inyectivo Que puede ser la cápsula inyectiva ¿No? Entonces Pues O sea, vamos a aplicar el juntor Om Este Y Raya Estaremos Om Este Y C X1 YX 0 ¿No? Entonces Pues estos son Módulos sobre La niña endomorfismo de Y ¿No? Entonces Esto nos dice Bueno, este obviamente es finitamente generado Nos dice que este Es un end Y Módulo finitamente generado ¿Por qué es finitamente generado? ¿Eh? Finitamente generado sobre X Como end Y módulo Sobre el rey endomorfismo de Y Porque Este es finitamente generado Estamos trabajando en lambda ¿No? Y para el caso Este General Pero no nos puede importar Que no sea finitamente generado Simplemente No tomamos esta sucesión Y trabajamos con lo que genere esto Que puede ser un conjunto infinito ¿Sí? Entonces Se dan Epsilon Y Sucesiones exactas Se dan X Y Y Exactas Tales que Estas clases De Sucesiones exactas Y Pues le fijamos un número Como hay un montónito Son exactas Que generan A este módulo Y acá es Sobre el rey endomorfismo de Y ¿No? ¿No? Esta es la sucesión exacta Podemos encontrar Si es así ¿No? Entonces Pues digamos Sobre el rey endomorfismo de Y Podemos encontrar un poquito de anotación Porque Este Vamos a tomar Una sucesión Una sucesión A ver Pero Este No me regreso Habías mencionado Que no Que bueno Que había una construcción Donde No importaba Que el módulo Era finitamente Generar Pero aquí si Lo estás usando ¿No? Sí Porque Como quiero quedarme en la categoría Quiero que O sea Las copias de Y Sean un número finito Bueno Sí Pero mi pregunta era En el caso de que Lo haces para cualquier módulo Entonces ¿Cuál es la variable? Este Tomamos clases Epsilon y Este Tales que generen a esto Pero no van a ser finitas Ajá En general Ajá Puede ser cualquier Cardinal que genere ¿No? Ajá Porque siempre hay un número De clases Y bueno Ahorita vemos ¿Qué vas a hacer? Y justo acá vas a ver De donde aparece El cardinal Ok Porque vamos a tomar Una sucesión exacta Este Epsilon Que va a ser Cero X Este T T Y A la T Con ese número En el cambio Pues simplemente Es cambiar aquí Por el cardinal Como producto ¿No? Como coproducto Ajá Entonces Si es Este Si este grupo Es generado por Capas Sucesiones exactas Pues ponemos aquí Capa Y entonces ya aparece Lo que te decía ¿No? Porque satisface La conexión Que tú querías Y directamente Vas a filtrar ¿No? Entonces Una Tomamos esta Sucesión exacta Y Pero vamos Que Tiene que ser Tal que Pues La clase De Epsilon Este Sea igual A la suma De estas clases Esto En Este X Y A la T Y por eso digo Y acá Por eso O a lo mejor Es tu producto Pero primero Estás incluyendo Así en La suma Y después Las estás Sumando ¿O qué? Exacto Es lo que decía Que Topia Hace el abuso Es una notación Porque vamos Porque vamos A tomar La clase Equivalencia De Epsilon Aquí Y al que Identificarlo Con las Ciencias Exactas Acá Nos da esta Igualdad O bueno Si las sumas Molestan Con paréntesis No Para eso Tienes que tomar El coproducto De ellas Y hacer Abármula Diagonal Digo Para que sea Mejor Digo Este Bueno Justo Voy a probar Que son Las Que con el pullback Que al hacer El pullback De las inclusiones No regresan Estas No regresan O sea Justo Exacto Justo Esto va a satisfacer Esa propiedad Que es la que quiero Y Bueno Esto lo puedo tomar ¿No? Existe Porque estamos O sea Para identificarlo Claro ¿No? Por esto En sí Estoy tomando Una Suma de clases En este módulo Y lo identifico Con una clase En este módulo Y tomamos un elemento En esa clase Es lo que estamos haciendo ¿No? Es por La construcción De la ley De John Edel ¿No? No Nada raro Ahí No Entonces Esto es justo Lo que Vamos a ver Para la Yésima Inclusión Y sub J subí De Y De Y a la T Se tiene Pues el diagrama Inglosido Por pullback Y De Y De Y De Y De Y De Y De Y Bueno. Sube. Sube. Queremos eso, ¿no? De hecho es justo la fruta. Así es. Y esta forma de verlo, así como... Así como es explicación. ¿Qué artículo tiene? Este... No, yo veo... Ringer nada más dice... Considera la extensión universal por copias de tal. Esto es, pues... La sucesión esta... Que hace eso. Yo no sabía lo que era, entonces... Interesante, en forma de verlo así. Entonces es que es justo... Lo... Es justo así se obtiene la sucesión exacta, ¿no? Sí, pero de esta forma como lo estás viendo, permite generalizarlo más todavía. Al caso como no es definitivamente general, como dijiste. Yo creo que era normal, eso. Debe de aparecer seguido. Bueno. Entonces... Sí, en general lo que hace uno es operar, digamos, con las sucesiones exactas. Es... Tomar coproductos... Y después tomando... La diagonal, la diagonal, esas cosas, ¿no? Pero en la forma como... Digamos, si uno quisiera hacerlo, cuando no es definitivamente generado... No está muy claro qué uno quiere hacer. Y esa forma como lo estáis... La estáis viendo... Sí permite, digamos, decir que se podría hacer, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que es un isomorfismo en realidad, ¿no? Utiliza eso, ¿no? O sea, entre el isomorfismo, entre el ex y el ex y el ex y el ex... Y eso... O sea, usted esconde lo que dices. Sí. Pero sin cambio acá... Así es. Exacto. Bueno, ponen un conjunto... También vas a poner un producto, no sé si... Y adentro tendrías un coproducto de sucesiones. Eso es lo que es bonito. Y de hecho, y si va a funcionar, de hecho, lo que voy a hacer. Es interesante, sí. Y esto, bueno, lo... Para... Es que... La idea de por qué sí se sucede eso, es porque... Si les convence, si no, pues ya los creo más formales. Pero la idea es que las inclusiones de cada uno de los ex nos da sucesiones exactas estrictamente distintas. Entonces, las sucesiones inducidas por la inclusión de módulos nos da sucesiones exactas estrictamente distintas. Si tenemos tres sucesiones exactas estrictamente distintas, pues entonces estamos obteniendo todas las sucesiones exactas que generan a este módulo. Sí. Sí. Simplemente... Este... Eso. Encontramos tres sucesiones exactas estrictamente distintas. Entonces, ahí las inclusiones, cada una genera una distinta, entonces están todas. A ver si estoy entendiendo. O sea, tú tienes tu ex YX, ¿no? Sí. Ahí tienes tu producto, bueno, suma o como la quieras llamar. Entonces, esa cosa generalmente lo construyes, lo puedes construir de esta manera, ¿no? Sí. Este... Pero, digamos, ahí en el ex YTX, ¿no? Ahí estás haciendo eso. Pues como que siento que el isomorfismo ese que tienes, que tiene que mandar las sumas en las sumas, es precisamente lo que está como recomendando las cosas, ¿no? O sea, en el sentido de lo que dijo Octavio. Sí, justamente. Entonces, por eso digo que, si yo tomo solo una entrada, eso nos da una opción exacta. Tomar una entrada una por una, nos da todas, nos da al menos tres sucesiones exactas distintas. Y entonces, de alguna forma ya obtuvimos las tres sucesiones exactas. Es como que parece ingeniería inversa, ¿no? Claro. Pero justo ahí donde está la novedad. Por ejemplo, ¿qué hago si el grupo de tensiones va a ser únicamente generado? Ajá, ajá. Sí, sí. Entonces, lo interesante es que ahí, en el Y, en vez de hacer copias de lo que sea, va a haber un producto ahí. ¿Producto? ¿Qué es lo que tú sabes? Y entonces ahí te permite hacer la misma construcción para caso cuando el ex uno no lo puedes generar. De alguna manera, finitamente, a través de lo que sea, ¿no? Porque lo que comentaste que hizo Alex, supongo que era, bueno, también con finitamente generado, así que su inducción y todo eso. No. No. Es que justo hizo algo, o sea, justo construyó una sesión exacta que cumplía eso, pero con filtraciones sobre cualquier cardinal. Entonces, uso una inducción transfinita para reconstruirlo. Sí, es lo que pensaba. Entonces, pues bueno, esto lo da directamente, ¿no? Digo, esto es así como, este, ¿cómo se dice? Muy elegante. Sí, sí, sí. O sea, interesante, ¿sí? Esa forma como tuviste de verlo es lo que justo permite generalizarlo en otras situaciones. Si uno lo ve usualmente así, sí, no estás haciendo nada, pero ojo, eso no quiere decir que no sea nada. O sea, esa manera de verlo distinta es justo la clave para poderlo extender, así como dices. Si uno lo ve de la otra forma, no te das cuenta que es lo que hay que hacer ahí. Y entonces ya uno dice, bueno, entonces, en este caso ya no sé qué hacer. Pero justo en la forma como lo estás proponiendo, ahí es donde está la solución. O sea, por eso hay que pensar las cosas y hacerlo de manera distinta. Lo mismo, pero dando otro enfoque. A veces puede llevarte a cosas interesantes así, no consideradas anteriormente. No, 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 no. O sea, coincide en lo mínimo en todo, pero ese enfoque es lo que lo hace interesante, pues. Es como verlo con otro espejo, con otros lentes, digamos. Justo el espejo en el que te permite generalizarlo, ¿no? Como cuando los Tau Tiltin, ¿no? Lo contaba, este uno se llama, que le tocó a ti, ¿no, Luis? Sí. De que... Joaquín le tocó, ¿no? Los Siltin, ¿no? Alejandro. Alejandro. Sí, cuando se definían los Tau Tiltin, usaban la fórmula de Hernández Reifel. Sí. Pero hay unas equivalencias ahí donde no está ya esa fórmula. Y esas son justo las que hay que usar para generalizar eso. Ajá. Entonces, que es lo mismo, todo es equivalente, pero hay una forma en que te permite extenderlo y hacerlo para otras situaciones. Entonces, por eso hay que enfocar las cosas, no de una sola manera, sino de varias. Y eso que estás... Esa manera como la estás viendo no se me hubiera ocurrido pensando así. Y eso se me hace atractivo, pues. Continúa así. Buscándole la vuelta, pues, este... Es que no me estalló. Yo no supe sumarlas bien. Entonces dije... Por eso... Si ya están sumadas, así se debe ser. Claro. Es que hice ese buen asunto. O sea, no supiste hacerlo de esa manera y te salió de otra que es más interesante todavía. Muchas veces eso pasa. A ver, cuando uno estudia algo, no entiende la prueba. Entonces, buscando, tratando de entender, hace otra que a veces es hasta más interesante y la original que había hecho. Excelente, ¿eh? Para acabar la construcción bien, ¿entendrán? Entonces tenemos que falta el EXT1 de lo que queremos, que era YP es igual a cero. Entonces lo que vamos a hacer es... Tomamos el autismo de conexión. Pero no demostraste eso, ¿sí? Sí. Ah, bueno, creí que sí les convenció. Si no, pues lo escribo. ¿Sí lo escribo? Ah, esas son las Epsilon Ni, ¿no? Sí, son las originales de arriba, ¿no? Sí. Este, bueno, para simplificarlo, vamos acá. De nuevo regresar a la anotación de suma, ¿no? ¿No? Entonces, cada sucesión, o bueno, clase, cada Epsilon Ni, induce esto en el producto, ¿no? Ahora sí, lo estamos pensando en el EXT1 de YX a la T. Entonces, cada una induce una asociación Epsilon Ni de Y en X estrictamente distinta, ¿no? 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 Entonces, obviamente, por escalares, ¿no? Como hay T, sucesiones de este tipo, a ver qué quiere decir estrictamente distintas. O sea, que si tomas una, bueno, un representante, por ejemplo, en Epsilon Ni y el otro en Epsilon J, ¿cómo se nota entonces esas dos? O sea, ¿qué quiere decir? Este, pues que son, o sea, que son dos sucesiones exactas, tal vez que sus clases no son ninguna múltiplo escalar de la otra. Y, a ver, a ver, a ver, para empezar, vamos a escribirlo como debe ser, ¿no? Epsilon es más un morfino, sino una asociación. Ah, sí, es claro. Sí. X, T, Y, a ver, a ver, a ver, a ver, si no lo hacemos al revés. Tomás el ígla a clase, a ver, a ver, a ver, si no lo hacemos al revés. lo que se sabe es que la inclusión del ex 1 de yx de yx y a la t de acá y manda una obsesión epsilon de una clase de epsilon que va a ser 0 x de y 0 no la pongo vertical la clase epsilon la violencia es la clase 0 x 0 esto lo que hace es que simplemente lo manda a una componente epsilon prima que lo que hace justamente 0 x x a ver eso no es una inclusión cualquiera sino es la inclusión en el coproducto ese en la coordenada no sé qué si le llama de no por eso era así como que es que cuando lo escribes así uno podría entender ok la está llamando de la misma manera pero primero lo está metiendo y después ya está sumando bueno vamos a ver qué hace el morfismo de inclusión justamente para ver que si se inducen esas necesidades exactas porque si tomamos una función exacta esto que le hace pues lo manda al este al coproducto esta inclusión es inclusión en el coproducto o en el producto si es infinito realmente me encanta esto eso es la suma de las que x más en x después t esta es una decisión exacta cero x, t, y, cero pero es que como ya no acabaste de escribir ahí son todos cero salvo en el lugar mu exactamente es la decisión que salvo esto manda todo a y a y t con t distintos lo que estás tomando ahí pues es t a la c ahí está distinto de mu a cero o sea es esta asociación exacta este el coproducto está desordenado pero lo que hace es mandar a a x lo incluye perdón, perdón, perdón perdón, perdón es que no entiendo lo que pusiste ahí en la que no, era la del medio no sé sí, por eso pero el cero se entiende el x se entiende es decir la suma entonces son los este nus distintos de nus o sea tantos nus como t como t de copias de y más t y este lo manda a t y a la t entonces la inclusión simplemente y la igualdad en todo el más cero eso hace ese morfismo la inclusión tal cual y entonces de esa definición es obvio lo que queremos lo que decía Octavio es que debe ser debe ser una teada una teada sí es una teada donde acá son t menos uno así es para porque mu está fijo ¿no? es la n como decía la entrada es que nosotros como t ya la t es más claro si le pones que 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 la dominas ya la t sí exactamente ahí es otra cosa entonces ahí sí eso es justo lo que hace esa inclusión y eso pues ya obviamente induce los diagramas como queremos ¿no? la inclusión y mu está definida digo y acá lo que hace es en las que son las entradas distintas de mu es el isomélico y la inclusión de igualdad y en la que es mu pues es el cosiente que conocemos de esta y el número es x con la inclusión y mu en la muésima coordenada y mu antes de que está definida en la muésima coordenada está definida así no es que aquí no hay coordenadas bueno sí está y no está es en realidad acá uno no le falta mu no le falta digamos bueno en este caso finito sí en nuestro caso si no pues son las nubes distintas sí eso es lo curioso y que para poder definir eso necesitas el producto y eso es porque el ex uno conmuta con manda con productos en productos entonces para poder definir una sucesión así tienes que tomar el ¿cómo se llama? pasar por el producto de objetos eso es lo interesante cosa que uno no haría ¿no? o sea pero sí si no si cambiamos aquí si no es finito pues ponemos un producto y le sumamos el T que ya tenemos ¿no? es tal cual entonces coma entonces ¿de esa definición? se inducen los diagramas deseados ¿no? justamente entonces ¿qué es el el ex uno de la inclusión de Y en YT con X ¿cómo? esta es la digamos ¿porque tienes un morfismo canónico de esto sería la inclusión de esto en esto a la T y luego identificado con esto ¿no? compuesto con Isomofilo exactamente pues estrictamente la emisión de YMU es eso la inclusión canónica en coproducto compuesto con el isomorfismo canónico entonces ahí está ¿no? ¿no? entonces 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 claro que se inducen estos diagramas ¿no? no hay otra entonces pues ya simplemente para concluir justo que pues hace lo que yo ¿y cómo decías la argumenta de las seis distintas supongo pues esencialmente era esto porque cada una de estas cada una de estas inclusiones nos daba un elfilón estrictamente distinto y entonces inducen sucesiones estrictamente distintas de esta forma y como solo hay T salvo los escalares pues ya acabamos ¿no? o sea pero justamente es escribir esto y otra vez otra vez o cada sí o sea cada una de estas nos induce una sucesión exacta este o sea cada una tomamos una decisión exacta de estas nomás la sumada de las otras esto viene de una inclusión y entonces como son distintos inducen sucesiones exactas distintas a tomar las inclusiones y por lo tanto como podemos encontrar T estas vienen de T pero bueno es esto digamos ¿no? más que distinto es que es que es que es que tomas el no no se refiere es el lugar la menor cantidad de generadores ajá o sea bueno porque por eso sea distintas algo por esta marina el cardinal más chico el ordinal más pequeño es un conjunto totalmente ordenado entonces digamos tienen distintas formas de generar eso con distintos ordinales y se tiene que ser más pequeño entonces ahí ya no va a haber repeticiones de nada de eso y ahí estaría definido pero para eso tiene que tener seis puntos de generadores más pequeños si en cuanto a un si tiene que tener cosas distintas algo así como un sistema completo de representantes en el sistema público si los generadores mínimos o sea que se le sacas uno ya no te genera eso y no hay repeticiones eso lo estaría tomando igual por ejemplo donde sea finitamente generado como no es libre eso ni nada por el destino uno puede tomar los el conjunto más pequeño de generadores del destino el mínimo sobre eso bueno en general no en general aunque sea finitamente generado pero hay una cantidad mínima y la ese es el mismo argumento cuando es en general también tomas el ordinal más pequeño pero es que en general es que no hay número en variante base en general o sea esa idea no hay número en variante base el mínimo existe en transordinación pero entonces al tomar este dos puede que no estés generando todo o sea que el mínimo por definición genera todo digamos y puedes tener muchos de ellos entonces tomas la cantidad pues como número ordinal puede haber varios pero hay uno más pequeño entonces una familia cualquiera esa cantidad los ordinales son bien ordenados si los 50 son uno más pequeño si y ese es el que no tiene pues se pueden ver muchas cosas que tienen si puede ser que sea generado por uno pero también por diez entonces no vas a tomar el de diez porque ahí se repiten las cosas claro si es libre en ex uno pues ahí tomas una base entonces ya no hay problema no hay Acá el delta que toma es de, si los voltea, por eso no funciona bien. Bien. Vamos a escribir el T. Y... Un... T. O sea, ¿vamos a tomar? vamos a tomar este morfismo de conexión que tiene conuncleo este que tengo el om y om y raya el covaliente si, es aplicar om y raya a la asociación obtenida tenemos un morfismo de conexión de aquí a acá su conuncleo es este, como queremos ver que este es cero pues vamos a ver que es equ y si se acuerdan si se acuerdan ¿se acuerdan como se define delta? si, si con la discusión exactamente, justamente delta de un morfismo F donde F es un morfismo justamente F de Y de Y a la T entonces delta de F es la asociación exacta obtenida al sacar una de Y y a la T F delta de un morfismo delta de un morfismo F es esta asociación exacta a clase a clase igual a la clase entonces pues ya es claro que es epi hay un pequeño problema hay un pequeño problema ahí porque tendrías que demostrar que delta es un morfismo de endomorio de N Y módulos o sea que que le pegues a los generadores todavía no implica que le pegues a todo sueltencias que así se pudieran sacar los escalares pero bueno de hecho ya lo usamos eso hace rato desde que dijimos que era finitamente generado como bien Y módulo o sea ahí usamos justamente el morfismo de conexión para cubrir al extra o sea ya estábamos asumiendo no es que ya es lo mismo o sea digamos los Epsilon sí y en que tomó son las asociaciones exactas que generan al X1 ah no sé no pero como 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 pero lo que digo es que el X1 de Y todos se empiezan en Y y todo esas dos cosas tienen digo entonces habría que checar que esa estructura es compatible que delta es compatible con simplemente se puede coger por si como el morfismo o el aníbal el endomorfismo sí eso falta digamos en general no tiene por qué ser cierto es decir que ese delta saca escalares pero si podemos tomar uno porque ese delta se obtiene el M de la serpiente donde todos son en Y módulos la construcción usual a veces bueno son grupos abelianos y tomamos delta por el M de la serpiente si desde el principio dices bueno son en Y módulos por el M de la serpiente en este caso tenemos un delta que sí es morfismo tenemos un delta no necesariamente el mismo que se obtendría de la sesión original pero igual no necesitas eso se puede probar directamente que es un morfismo ¿no? es un anillo al nomorfismo en cualquier caso es cierto es cierto ¿no? porque si el morfismo no debe ser yo tomas un elemento de un uno de diez de diez yo tomas la composición yo tomas el pulval de este o sea si hay que hacer los detalles o sea no no es tan trillado porque no pero si las ideas sí que iban a dar en eso estamos de acuerdo pero hay que hacer los detalles que es un morfismo si eso hay que checarlo lo que es el tipo de cosas este de la construcción directa pues se puede escoger el delta como en y morfismo porque es un morfismo para el tema de la serpiente donde todos son en y módulos pues cuando no te interesa la estructura en y módulos pues es un morfismo en grupos salveanos pero cuando así no ahí está está claro que es un morfismo en grupos salveanos y todo eso el único detalle que se necesita y que eso no hay forma de escapar es que ese morfismo como delta es un morfismo como sobre el anillo de endomorfismo pues o sea que los elementos de en y salen como escalares eso es inevitable eso sí hay que demostrarlo y no creo que haya problema alguno por las propiedades que tiene el pulvá porque tendría que ser primero tienes uno el f y después tomas uno arriba ¿no? y lo que estaría diciendo es que eso yo creo que no hay problema en verificarlo que hacer el pulvá de ¿cómo es el asunto? sí el pulvá de la composición tiene que ser la composición de los pulvá si o sea no es nada de esto es trivial como para decir ya está o sea hay que hacer las pruebas las pruebas completas pues para que no se lleve la impresión de que ya esos detalles siempre que checamos o sea uno puede decir que uno manda los generadores y ya conoce que ya uno claro pero te faltó la estructura debe que respeta la estructura sobre ese anillo sobre el generador sobre los generadores donde los tomas claro porque está generado sobre ese anillo endomorfismo entonces este morfismo delta puede ser morfismo de cada módulo claro y no sobre el otro entonces hay que checarlo y eso no lo puedes evitar porque ahí estás trasladando tu problema a un problema común de módulos o sea donde tienen los generadores y este morfismo delta pues tiene que ser justo un morfismo de módulos para poder aplicar lo que estás diciendo si no entonces estaría perdido lo único que estamos diciendo es que hay que checar los detalles en el sentido de que las estructuras que se usan hay que hacer que satisfacen las condiciones eso es todo pero por ejemplo en el caso general no hace falta porque todos los grupos se abrieron sí pero digo acá sí porque queremos restringir acá sí porque tienes condiciones sobre el ex 1 de y en x sobre ese anillo en especial entonces para poder hablar y concluir y usar eso que tienes necesito que el morfismo delta sea también un morfismo sobre ese anillo de eso no se escapa uno en este caso sí o sea es morfismo de grupos avellanos estoy de acuerdo del morfismo de remódulos si quieres y la andas una realidad o lo que sea pero no te alcanza con eso hay que checar que tiene la otra estructura ¿sí? porque todo elemento de ahí es combinación lineal sobre ese anillo en los morfinos entonces a la hora de poder aplicarlo necesita que esos escalares se preserven o sea necesita que esa estructura esté bien definida que ese delta esté dentro del universo que requiere eso es todo sí lo que digo es que sí esté seguro pero de hecho digo que si demostrarse puede escoger uno que no se puede escoger un delta que de cajón sea un enge morfismo por la construcción de delta en términos de funtores es que es exactamente lo que te está diciendo Octavio porque ahí en tu construcción tú puedes asegurar que son morfismos de grupos sí pero tienes que checar y que que todos esos también son de entre módulos entonces bueno pues sí ya la composición como usted ha definido te va a dar eso ¿no? pero incluso en el mismo diagrama de tu lema de la serpiente tienes que checar que esos morfismos sí tienes que checar que este que tienen que respeten la estructura ¿no? sí de hecho pero al asumir o sea que esto que es un enge este módulo que de hecho la prueba es lo mismo que ver que este delta es un un morfismo un enge morfismo pues ya podemos plasmar un diagrama solo en enge morf y entonces construir un delta en enge morf yo digo asumiendo eso que lo asume desde el principio pero sí hay que probar una o la otra y son iguales las pruebas son iguales los morfismos obtienes este delta que obtienes es el mismo que obtienes a través de el problema de las serpientes sí 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 es cierto bajo el sumorfismo en lo que sea ¿no? porque ya concluís que es el no porque es el conuncleo a ver eso no me queda claro sigue una asociación exacta a lo sumor lo que tienes es que eso está metido dentro después es que a ver ¿por qué le pusiste paréntesis ahí? o sea es como para me interesa el morfismo pero hay que acordarnos que la asociación sigue de ahí ¿no? ¿cómo? o sea es para ¿qué es que escribe la asociación completa? escribe la asociación completa ¿no? sí es que yo decía bueno tomamos el morfismo y entreparense a ver qué sigue después de esto la asociación le sigue el ex uno el ex uno el cual le sigue el ex uno lo único que sale es que esa flecha es un morfismo esa flecha está entre paréntesis esa que está en medio es mono ah ya está aquí acá es que esa es mono es todo lo que puedes decir y ahí van a estar el ex uno de ye con ye es cero porque no se puede no se puede por eso es que lo aplican en modos autogonales y por eso es que lo aplican que es respetar o no 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 para la construcción no no ah ok tu construcción llega como alas y mira la parte importante es que este es un epi es todo lo que puedes decir con tu construcción y ese sería el primer inciso y el segundo inciso es si el ex uno de ye es cero entonces ye es cero entonces ya no se si lo que dijiste a lo mejor a como alejandro alejandro funciona si yo no había visto no me acuerdo si lo tomaba creo que en todo no bueno entonces de nuestras hipótesis si cambiamos el ye por un teta que es para lo que lo vamos a usar funciona entonces si no perdón pero es que ya me perdí y que 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 porque esa es la construcción así pero era para hacer algo seguramente ya se pasó la hora entonces si si pues ya nada más esta construcción simplemente este cambiamos ye por teta de y entonces lo único que se iba a hacer a partir de acá es lo suponía de que no sea esa construcción pues queremos ver que este este teta los titrados por el conjunto teta que es interiormente fin entonces digamos para eso lo que lo que hago es tomar un módulo si quieres eso mejor la próxima vez ¿no? para que no es no es trivial tampoco y hay que darle su tiempo hay que darle su tiempo a las cosas porque si no no sirve de nada si ya no sé que la vez digamos esa construcción que sí fue muy interesante pero hay que dividirlo en dos partes una parte importante es que eso es un epimorfismo eso le tiene esa